Un día voy a hacer otra lindita Voy a hacer cosas que no hice nada más No va a importarme lo que otros me digan Ni va a importarme si resultará Voy a bailar, voy a bailar, bailar, bailar Quiero bailar Voy a bailar en el medio del canto Que a la mañana me voy a levantar Para ordenar, me va a costar, me dejará ¿Cuándo será? Un día voy a hacer todo distinto Voy a cambiar las ventanas de brazos Voy a cantar las canciones y letras Que cada uno podrá imaginar Si hablo de amor, de desilusión Para leer besos sobre el cantón Si hablo de voz o del color Si hablo de música, nuestra canción Por la mañana me voy a importancia Yo no te quieroS Pensar las canciones No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.